En todo este chisme amigos, la seguidora más fiel de la leoncita Queen, que lo defendía verdaderamente como leona Señora, con todo respeto que me merece, déjeme decirle que su publicación solo me habla de la falta de preparación que usted tiene Yo soy testigo presencial y vivencial de que el tratamiento de cuatro pasos que ofrece el doctor es totalmente seguro, confiable y 100% real Qué lástima que personas sin actualización en el tema se pongan a difamar de esta manera Hay que prepararse más señora, no se quede con métodos antiguos que efectivamente no funcionan Yo recomiendo 100% el método de cuatro pasos del doctor, el que usted no sepa cómo hacerlo no significa que no sea real Hay que actualizarse señora Ay amigos, yo quisiera que alguien me defendiera como la leoncita Queen